¿Quién los mató? Y yo aquí con los brazos cruzados mientras todo se va a la mierda. Esto tiene que cambiar. No me gustan los cambios, Marcelo. Va a ser que te maten a ti también. Yo estoy muerto. Marcelo, si algo cambia, todo esto se acaba. No. No. Lo que va a cambiar es el misterio que tú tienes. ¿Quiénes son tus amigos? Eso ya lo hablamos. ¡No, coño! Mis amigos están muertos.